Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos en este momento en Amaicha del Valle, en este caso en la bodega comunitaria de Amaicha del Valle, y por acá se encuentra también el vicegobernador Osvaldo Jaldo, acompañando al legislador Yapura Astorga, también con una comitiva importante, haciendo una visita que es muy importante y alentadora para esta comunidad también. Así que vamos a hablar con ellos. A continuación los vamos a invitar a que nos cuenten un poco de qué se trata esta visita y cómo se está realizando la misma también, ¿no? Bueno, acá estamos con el vicegobernador. ¿Qué tal, vicegobernador? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo lo está tratando Amaicha del Valle? Bueno, muy buenos días y la verdad que hoy es un hermoso día y hemos querido venir a acompañar a la gente que todos los días está haciendo esfuerzo, fundamentalmente en esta bodega de las comunidades. Agradecerle al cacique que hoy nos abrió la puerta, agradecerle a la Pachamama que nos está acompañando, agradecerle a este gran equipo de hombres y mujeres que con mucho esfuerzo mantienen en funcionamiento esta bodega comunitaria que le está permitiendo producir, digamos, materia prima, más de 40 productores de este sector y nosotros hoy como parte del gobierno provincial nos hemos venido a poner a disposición, a disposición del cacique, a disposición de lo que todos los días se esfuerza para que esto esté abierto, para que esto produzca y hoy nos acompaña el presidente surrogante, nos acompañan tres, cuatro legisladores y la verdad que estamos gratamente sorprendidos porque vemos que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hoy se está produciendo, hoy se está llegando a cada uno de los productores y hay grandes desafíos por delante y ustedes saben que el desafío de los valles de Cacique es el agua y en ese sentido hay obras de infraestructura que tienen que ver con mejorar no solo la cantidad sino la calidad del agua para tomar, para beber, para el ser humano, pero también para producir y bueno, son uno de los tantos proyectos que nos están comentando y nosotros estamos dispuestos a colaborar desde el Poder Legislativo. Habrá más presencia también por parte de la legislatura a través de Yapura Astorga con las oficinas que se van a estar inaugurando en la jornada de hoy para poder dar más tranquilidad a la gente, poder ayudarlos y hacer llegar más las inquietudes, ¿no? Bueno, la verdad que el legislador Yapura Astorga es el legislador, digamos, local, es quien recorre permanentemente los valles calchaquíes, es quien hoy nos armó una agenda de trabajo para que vengamos a compartir con su gente, para que vengamos a ponernos a disposición con su gente en Amaicha, en Colalá, también en Tafí del Valle, vamos a pasar por el Mollar, es decir, entre hoy y mañana nos vamos a quedar dos vías aquí en los valles y vamos a ver desde la bodega que hemos empezado hoy, también vamos a trabajar con la entrega de algunos boletos estudiantiles para que los chicos, los jóvenes del interior tengan las mismas posibilidades que los que viven en San Miguel de Tucumán, que puedan tener un estudio terciario, un estudio universitario y, por supuesto, primario y secundario. Y después también vamos a visitar otros emprendedores, otros artesanos para ponernos a disposición. Es decir, nos quedamos todo el día hoy y nos quedamos mañana hasta la tarde poniéndonos a disposición de la gente que trabaja los 365 días para que los valles calchaquí sea lo que son. Son uno de los mejores lugares turísticos que tenemos en la República Argentina y, en ese sentido, como tucumanos, nos sentimos orgullosos de esta zona. Así que le agradecemos mucho al compañero Yapur Astorga, a las compañeras concejales que también nos están acompañando de Tafí del Valle y a todo, y a todo lo que, de alguna manera, yo digo, hacen patria viviendo en estos valles. Así que nos hemos venido a poner a disposición y seguramente con el cacique, seguramente con el equipo que lo acompaña, vamos a concretar algunos proyectos que van a ir en beneficio y en mejorar la calidad de vida de los que viven acá en la zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Charlie. Gracias.